Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver y escuchar también en nuestra página web resumenlatinoamericano.org donde todos los días actualizamos decenas de informaciones de lo que está ocurriendo a nivel planetario. Y hoy vamos a hablar de Puerto Rico. Puerto Rico, una colonia norteamericana, ex colonia española y una población que lucha, como en otras partes del mundo, por independizarse, por decolonizarse y sobre todo enfrentar lo que significan los virreyes que las colonias tienen cuando dependen de imperios como el norteamericano u otro que por allí andan también pululando. Estuvimos con Tito Román Rivera. Él es un hip hopero, un músico realmente excelente y también un cineasta, un cineasta documentalista, está presentando por América Latina en una gira su película Psiquis, un giro decolonial. Pero con él hablamos de todo lo que significa la esencia de la lucha en Puerto Rico, esta lucha decolonizadora que se tiene que dar a esa población que incluye también hasta temas como la lengua, el lenguaje, hablar en español, hablar en inglés, enfrentar en el día a día a gobiernos coloniales que generan matrices de opinión que tienen una pequeña o más grande parte de la población volcadas también a ser sumisos ante Washington, pero también es la tierra de Cancel Miranda, de Filiberto Ojeda Ríos, de Lolita Lebrón, la tierra de la resistencia, la tierra de quienes dieron su vida para cambiar las condiciones de Puerto Rico, la tierra de quienes se independizaron de Estados Unidos en Vieques, que le ganaron la batalla de Vieques para que se vaya a la base norteamericana. De todo esto hablamos un poco en off y un poco en la entrevista con Tito Román Rivera. Como les digo, un hombre joven con mucha conciencia política y también con una sabiduría que expresa en todo lo que hace a nivel artístico. Vamos a ver la entrevista. Bueno, Tito, contanos un poco. Estás en Argentina, venís de Puerto Rico. Acabas de presentar aquí un documental tuyo sobre la decolonialidad, una palabra que se está usando mucho ahora, por suerte, porque estamos muy colonizados y hay que descolonizarnos. Esto está claro. Bueno, ¿qué significa la lucha decolonial en Puerto Rico? Bueno, la lucha decolonial en Puerto Rico es todos los días. Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hasta en los sueños luchar por nuestra liberación. Sobre todo entender que es un proceso colectivo, pero a la vez es individual. Son conversaciones que se están proponiendo para nosotros entender que el cambio que queremos para nuestro país empieza con nosotros mismos, en el entendimiento de que la mayoría de los problemas y los traumas que vivimos como país vienen de esa experiencia colonial que ha sido una experiencia muy violenta. Desde el primer momento hasta el presente sigue siendo una situación violenta. Y pues nos viene desde afuera en colaboración también con algunos de adentro que se prestan para el juego porque se benefician de ese juego de la colonización y de la explotación de nuestro pueblo. Puerto Rico tiene una característica en este tema de lo colonial bastante singular. Por un lado, más de un siglo de presencia norteamericana, no solamente física, sino también aquí en la cabeza de la gente, pero también está la otra herencia colonial, la española, que muchos asumen como una posibilidad de enfrentamiento con esta nueva colonización. ¿Cómo lo vivimos eso? Sí, en nuestro documental presentamos ese asunto porque continúa muy presente. Y los símbolos son sumamente importantes para los seres humanos, ¿verdad? Y en nuestro caso todavía se les rinde tributo a los símbolos del colonialismo español y también al actual, al norteamericano. Pero tocando el punto de ese colonialismo español que fue muy violento contra nuestros ancestros y podemos hablar de los primeros pobladores de Boriquén, de ahí es que viene la palabra boricua de Boriquén, que es el nombre que tenía Puerto Rico antes de su proceso de colonización y es el nombre que le pusieron nuestros ancestros, los taínos. Desde ese momento se estableció un proceso muy violento contra los primeros habitantes y hoy día se les rinde tributo a los que gestaron ese proceso de colonización. Por ejemplo, en el documental presentamos una confrontación de ideas que se da sobre la figura de Juan Ponce de León, que fue el primer gobernante impuesto desde la corona española. Y la estatua de Juan Ponce de León fue derivada en el viejo San Juan ante la llegada del rey de España que venía a visitar a Puerto Rico y el pueblo gestionó esa manifestación donde le envía un mensaje contundente de rechazo a los símbolos de ese colonialismo que nos hizo tanto daño y que todavía hoy persiste de una manera u otra. Entonces, en el giro de colonial lo que estamos proponiendo es cambiar esa mentalidad, cambiar esa visión y que en vez de que esos sean los símbolos que admiramos y que respetamos, como el símbolo de un tirano, de una persona que fue el responsable de la masacre de nuestros pueblos originarios, Juan Ponce de León y de la explotación de nuestras riquezas, en vez de que se ha admirado, se ha aplaudido y se ha recordado como un héroe, tenemos que bajarlo del pedestal y poner ahí los representantes y las representantes de lo que fue la resistencia en ese momento histórico, que fueron nuestros indios y nuestras indias taínas. En el caso del documental, pues representamos eso con la figura de Guaybanal Bravo, que fue un cacique que decidió enfrentar todo ese proceso de conquista y de colonización inicial que impusieron los españoles en el archipiélago antillano de Boriquén. Entonces, pues, por ahí va la conversación abriendo un entendimiento para lo que debe ser el futuro de Puerto Rico, que en vez de nosotros seguir relatando una historia donde le rendimos tributo a los colonizadores y donde aplaudimos a los colonizadores, donde aplaudimos ese supuesto proceso de civilización al que nos llevaron, pues se ha cambiado por una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento de cómo debe ser la historia verdadera, que se cuente lo que verdaderamente hicieron los taínos, que fue luchar, organizarse y rebelarse contra ese proceso de ocupación y rescatar todas las aportaciones que hicieron nuestros ancestros con su propia civilización que ya existía ahí. Todo lo que estás diciendo puede ser aplicado tranquilamente en cualquier país de Latinoamérica y te diría que en Europa, por ejemplo, en el País Vasco, en Irlanda, esta misma lucha. Y hay algo que en el tema de colonial pesa mucho, que es la lengua. O sea, qué lengua hablamos y cómo nos han secuestrado nuestras propias lenguas, las lenguas de los pueblos originarios. En el caso de Puerto Rico, esta competencia entre el español, entre el castilla y el inglés, el inglés americano, norteamericano, pesa mucho. Y yo he escuchado, hablando con puertorriqueños muchas veces, que dicen, ah, no, pero yo me reivindico con mi lengua española. Eso también trae una confusión. Claro. La lengua real de Puerto Rico es la de los taínos, la de los pueblos originarios. Qué bueno que traes ese tema. Y algo que he aprendido en esta gira que estoy dando por América Latina, es como también, por ejemplo, los movimientos de la diáspora africana, los movimientos afro de distintos países, afrocolombianos, afroperuanos. Me imagino que aquí en Argentina también están sus movimientos afroargentinos. Están tomando una decisión esos jóvenes que están en esas luchas de querer aprender idiomas africanos y volver a sus raíces de alguna manera a través del idioma. Entonces, habría que ver cómo nosotros en nuestra lucha del giro de colonial empezamos también a rescatar cada vez más esas palabras de nuestros ancestros taínos y también de nuestros ancestros y ancestras africanas, que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Somos un pueblo que tiene distintas raíces. No es como que somos taínos y descendientes de españoles, nada más. Somos también africanos. Y entonces, en ese sentido, tendríamos la tarea nosotros también de que, pues, ya que nos despojaron de esos idiomas, y ahora estamos hablando en español, que fue un idioma impuesto por esa colonia española, pues nosotros hacer la tarea de empezar a hacer un rescate de esos idiomas que se perdieron, de nuestros ancestros taíno, el arahuaco. Y, pues, también, ¿por qué no revisar sobre esos dialectos, esas lenguas, esos idiomas africanos que formaron parte de la construcción de nuestra identidad y así enriquecer este proceso histórico que ahora estamos como dando un reversazo en el sentido de volver, un reversazo positivo, de volver a nuestras raíces que han sido despojadas y que de alguna manera nos han querido seguir engañando porque, como te dije ahorita, nos imponen estos héroes en las estatuas y en los libros de las escuelas donde nos van educando y toda la narrativa va dirigida a seguir endiosando a esa corona española. Como cuando visita a un supuesto rey de España, por favor, ¿cómo estamos haciendo eso en pleno siglo XXI todavía rindiéndole tributos a reyes cuando ya las monarquías debieron haber desaparecido? Pero va por ahí el camino, por ahí va la conversación. Ciertamente, el español, en un momento dado, para el pueblo puertorriqueño, representó resistencia porque el norteamericano trató de imponer el español cuando llegó. Y el hecho de que yo te esté hablando en español ahora mismo representa una victoria frente a lo que fue la colonización norteamericana que en esos primeros 30 años trataron de hacer un lavado completo de nuestra identidad hispanoparlante, de nuestra identidad latina. Si el pueblo puertorriqueño no hubiera resistido eso, quizás esta entrevista me la tendría que hacer en inglés. Pero nosotros lo resistimos. Entonces, el análisis no es tan simple, hay que profundizarlo en el contexto histórico. Si en un momento dado, hablar español para los puertorriqueños representó una resistencia. Ahora tenemos que ver esto como una herramienta de comunicación. Yo soy partidario de que debemos aprender todos los idiomas posibles. Inglés, español, francés, portugués, todo lo que podamos aprender tenemos la capacidad. La neuroplasticidad, de la cual también hablamos en nuestro documental, las capacidades que tiene nuestro cerebro, nos permite hacer eso con la repetición, la práctica y la intención y el interés de aprender cualquier cosa, tú la puedes aprender. Así que tenemos esa tarea de rescatar esos lenguajes que se perdieron, pero que están ahí, que no se perdieron por completo, son posibles rescatarse. Vamos a tu documental. ¿Cómo surge la idea de que vos seas la guía fundamental? Porque yo lo vi al documental y digo, es una biografía tuya, poniendo el cuerpo, y vaya que lo pones porque además sos un activista, sos un militante, un militante social, político. ¿Cómo surge esa idea de que vos seas el relator y además cómo cae entre tu gente cuando vos mostrase el documental allí en Puerto Rico? Sí, poniendo la mente, poniendo la experiencia, poniendo el corazón, poniendo el cuerpo, realmente ha sido un proceso que fue llegando poco a poco en la realización del documental, hasta que ya tomé la decisión de meterme de lleno como protagonista en esta narrativa. En el documental nuestro del Antillano, pues yo estoy completamente afuera presentando, que es mi primer documental, presentando la historia de Betance, de Ramón Améterio Betance, el padre de la patria. Y ya al final del documental empezamos a entrar en el espejo del pueblo puertorriqueño que no conoce su propia historia. Y cuando usted ve el Antillano, usted se puede percatar que se presenta en la actualidad un problema colonial, de que hay un pueblo que no conoce su historia, pero no es porque no tengamos capacidad de aprenderla, es porque ha habido un plan para enajenarnos de nuestra propia historia, para nosotros ser controlados. Y hay que romper con eso. Después hago un trabajo de solidaridad latinoamericana y voy a México y hacemos este documental, y yo sin a permiso, los 43 estudiantes que fueron desaparecidos en el año 2014 en el estado de Guerrero. Y ahí empiezo a introducir mi voz de una manera más disfrazada a través de la poesía y las metáforas de la poesía que van a ir banando ese documental y ya yo voy entrando. Ya en el tercer documental es que me encuentro y digo, no, ya yo tengo que formar parte de lo que es este análisis porque yo mismo empecé a través de las lecturas con Frantz Fanon. Frantz Fanon es un personaje que debemos rescatar y que debemos reconocer un gran pensador de nuestro Caribe que hizo grandes aportaciones al pensamiento de la humanidad. Y cuando leo Fanon, leo Piel Negra, Máscara Blanca, que es su primer texto, uno de los más importantes, y luego leo Los Condenados de la Tierra, cuando leo ambos libros me reconozco en ellos y digo, wow, qué impresionante que esta persona escribió esto en los años 60 y que todavía esto está vigente y que yo me puedo ver dentro de eso. Y dije, este proyecto es como un autoanálisis de lo que es mi psicología y de lo que es mi mentalidad. Qué mejor manera para yo abrir una conversación con el pueblo puertorriqueño que no sea desde mi propia experiencia como una persona que viene de las clases marginadas, de las clases trabajadoras más oprimidas de Puerto Rico, que venimos de los caseríos, que venimos de los barrios y que logramos, por suerte de la vida, acceder a la universidad y ahí pudimos conversar con otras personas que tenían otros pensamientos y lograron abrirme la mente y transformarme en otras conversaciones. ¿Por qué no contar ese proceso que tuve yo al entrar en la universidad y a involucrarme en luchas tan importantes como la lucha de Vieques, que fue un renacimiento para nuestra lucha por la liberación? Fue un renacimiento victorioso en el cual pudimos derrotar al ejército más poderoso, que es el ejército de los Estados Unidos, con desobediencia civil, con lucha combativa, porque picamos verjas, tiramos piedras, se prendió fuego también, hubo sabotaje, pero sobre todo hubo mucha astucia y mucha inteligencia. Y muchos nacimos de esa lucha, muchos jóvenes de nuestra generación a la que yo pertenezco nacimos de esa lucha de Vieques. Y yo entendía que tenía que relatar ese proceso, que es el proceso de un nuevo Puerto Rico, que en los últimos 20 años ha tenido un gran despertar y no se ha detenido, y que yo tengo mucho entusiasmo, mucho optimismo. Y esa es la programación constante que hago para mí para no sentirme, ni nunca sentirnos derrotados. Eso es lo que quiere el enemigo, que tengamos pesimismo y que creamos que no es posible la victoria. Pero sí, me ha tocado vivir la victoria, me tocó vivir la victoria del pueblo de Vieques, que sacamos la marina, me tocó vivir la victoria de que logramos la excarcelación de todos nuestros prisioneros políticos, que fueron muchos, pero que por ejemplo la figura de Oscar López Rivera representa eso, esa lucha del pueblo por rescatar a los que han luchado por él. Y ahora mismo también participamos de lo que fue sacar un gobernante por primera vez, el pueblo puertorriqueño tumba a un gobernante en las calles, eso era impensable. Y hemos vivido victorias contundentes, porque no podemos alcanzar lo que nos falta, que es la liberación nacional y la independencia. Pero sí, creo que es sumamente importante hablar desde la honestidad, desde la persona, siendo yo un activista, y utilizar la herramienta del cine para abrir este tipo de conversación. Vos de alguna manera decís en la película que vos también tenés que hacer un proceso decolonial, para vos mismo, y lo vas haciendo en la medida que vas descubriendo que también estás contaminado por el machismo, por, supongo que no tanto por el racismo, pero a veces nos contaminan y ni nos damos cuenta que estamos contaminados. Eso es correcto. Y tenemos ideologías, creemos, revolucionarias, pero también con muchos tintes vinculados a la derecha, a procedimientos o actitudes. ¿Ese proceso lo has, te sentís satisfecho, haberlo podido lograr, o está todavía en desarrollo? El proceso de nosotros limpiarnos de la basura colonial que nos ha sido impuesta desde que nacimos y desde antes de nacer, porque también se le aplicó a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros gobernantes. Estamos todos metidos en ese reguero que es contaminante, porque es la sociedad donde vivimos. Entonces, cuando nosotros decidimos luchar para revertir todo eso, la lucha debe empezar mirándonos a nosotros mismos. ¿Qué de eso que yo estoy señalando habita en mí? ¿Y cómo yo me puedo empezar a despojar de eso? Y ese proceso de despojar te toma un tiempo, porque han sido muchos los años de programación al que tú has sido sometido. Entonces, el proceso de análisis y de reflexión es uno muy profundo y toma tiempo. Y creo que lo más importante es reconocer que ese trauma está ahí y empezar a trabajar todos los días por esa nueva construcción de ese nuevo ser. Yo me siento satisfecho como me siento ahora mismo, como soy ahora mismo, hoy que te estoy hablando aquí de frente. Me siento muy contento con la transformación que he tenido, pero reconozco todos los días que me levanto que me falta mucho camino por recorrer. Y creo que es hermoso desarrollar esa lucha también, porque son muchas las luchas que tenemos que dar. Y ciertamente, si hoy nos levantamos y vamos camino a una protesta, vamos a esa protesta desarrollando una lucha. En el caso de ustedes, ahora están desarrollando luchas importantes contra un gobierno neofascista. Y ciertamente, pues, ustedes pueden salir a esa lucha, pero cuando vuelves de esa marcha y te levantas al otro día, tienes que dar otras luchas. Y las luchas más importantes que tienes que dar son las de revisar cómo están siendo tus conductas, cómo te estás comunicando con tu compañera, cómo te estás comunicando con el resto de las personas, con los compañeros también, cuándo estás ejecutando una violencia, por qué razón estás ejecutando esa violencia, de dónde viene, a qué responde. Creo que rescatar el pensamiento y el análisis de Frantz Fanon es muy útil, porque él habla de esas violencias. Él habla de cómo muchas veces los oprimidos y los colonizados dispersan esa violencia hacia sus pares, porque no consiguen la manera de organizarse para derribar ese sistema opresivo que es el que lo está impulsando hacia esa violencia sin sentido. Entonces, es complejo, no es tan fácil, no es como que me levanté, me limpié los dientes y ya no soy machista, o como que me levanté, me tomé un bañito y ya no soy racista. Hay que estudiar todo, nuestros pensamientos, cómo reaccionamos día a día, y entonces ahí va a haber una transformación que tomará un tiempo, pero se va a dar, y que sobre todo vamos a entender cómo trabajar con las nuevas generaciones que vienen subiendo. Vamos a ser más responsables cuando nos toque darle camino a los nuevos que vienen subiendo con una formación diferente a la que nos dieron a nosotros. Entonces, la tarea es grande, no es de un día para otro, es un proceso que toma tiempo, pero lo mejor es que sí es posible. Y eso es lo que nos motiva a caminar hacia adelante. El tema del colonialismo es más profundo que el debate del estatus. Para abordar nuestra psiquis y sus traumas, hay que analizar nuestras conductas, hábitos, vicios, prejuicios y contradicciones. Tomar control de nuestra mentalidad es un acto de liberación nacional. Combinar el análisis histórico, el pensamiento crítico y las herramientas del neuroaprendizaje será mi ruta. Vamos al independentismo puertorriqueño. ¿Cómo ves el actual momento del independentismo? Sabemos que hay muchas fracturas, sabemos que hay victorias como las que han relatado, pero siempre falta algo, ¿verdad? Para plasmar esa unidad necesaria para enfrentar a un enemigo tan difícil como es el imperialismo norteamericano que ustedes lo viven diariamente, ¿verdad? ¿Cómo está el momento actual del independentismo? Yo creo que el momento actual está en uno de los mejores momentos de los últimos 50 años, me atrevería a decir eso. Aquí ciertamente siempre van a haber visiones diferentes sobre cómo se tienen que hacer las cosas, cuáles son los caminos que se tienen que recorrer, pero yo creo que el independentismo está en su mejor momento, que hay posibilidad de entendimiento y de respeto, de que no necesariamente tenemos que luchar de la misma manera para alcanzar el mismo objetivo y nos podemos respetar en esas diferencias, pero podemos encontrar oportunidades para unirnos y adelantar propósitos. Y en este mismo momento estamos en un año electoral y nunca antes, nunca antes se había visto la posibilidad de que un gobernante independentista, representante del partido independentista puertorriqueño tuviera la posibilidad de ganar unas elecciones. Entonces eso es algo histórico, es algo que estamos viendo y es parte de ese proceso del cual te estaba señalando anteriormente. Venimos de un proceso de unidad que fue el proceso de la lucha de Vieques donde todo el independentismo se unió y donde se practicaron las luchas con respeto cada cual. Había unos que no creían en tumbar la verja y no tumbaban la verja, pero los que creían en tumbar la verja iban en de noche y tumbaban la verja de la marina, que era una verja invasora, era una verja violenta, era una verja impuesta, era una verja que despojaba al pueblo viequense de su territorio. Entonces unos no lo hacían, pero no criticaban a los que lo hacían. Otros pensaban que el mecanismo era solamente la desobediencia civil pacífica, otros piensan que no, que hay que ejecutar la lucha armada, pero respetaron a los que hicieron la lucha por la vía pacífica. Entonces yo creo que está ahí, más que todo es mantener el respeto de los métodos de lucha y mantenernos caminando hacia adelante y llevando acciones, cada cual desde sus posibilidades, que sigan abonando a esa posibilidad de dar fin a un proceso de colonización que ha durado más de 120 años bajo la bandera norteamericana. Así que en este momento, donde hay la posibilidad de que un gobernante, aunque sea en el andamiaje colonial, porque no es que está corriendo para presidente, está corriendo para, aspirando para ser gobernador del Estado Libre Asociado, que es la colonia. ¿Quién ejerce ese liderazgo? Juan Dalmau, es el candidato a la gobernación que está teniendo un gran apoyo del país y de sectores fuera del independentismo lo están apoyando. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a oponer a eso. Yo creo que todo independentista debe apoyar eso de alguna manera, aunque entienda que tenemos que ir más allá. No importa. Si podemos caminar juntos de aquí hasta la esquina de allí y lograr algo, vamos y caminamos hasta allí. Si yo quiero caminar más adelante, pues después de ahí te digo, chao, yo voy a seguir porque quiero más. Creo que es ahí en que nos encontramos y que hemos aprendido a lograr eso de que, aunque no luchemos igual, respetemos nuestras diferencias, pero lo importante es seguir caminando hacia adelante. Y nuestros grandes líderes y lideresas nos han convocado a esa unidad de propósito. Y, por ejemplo, el último mensaje de Filiberto Ojeda Río, el día que fue masacrado por el FBI en Hormigueros, el último mensaje que él envió desde la clandestinidad al grito de Lare, ese 23 de septiembre del 2005, fue un reclamo de unidad de propósito. Y ahí está Filiberto, que fue un hombre que tuvo mucha experiencia de lucha y tenía una gran capacidad de análisis y de visión sobre lo que se tenía que hacer en el momento histórico. Lo mismo Lolita Lebrón, lo mismo Rafael Cáncer Miranda, todos los grandes y las grandes mujeres, los grandes hombres y las grandes mujeres que han luchado por la liberación nacional nos han propuesto ese camino porque no hay independencia posible si estamos todos fraccionados. Si estamos todos fraccionados y divididos, matándonos entre nosotros, el enemigo se ríe, el que nos coloniza se ríe y sigue haciendo lo que quiere hacer con nosotros. Así que el camino es la unidad de propósito y de intención, obviamente respetando nuestras diferencias sobre cómo vemos las cosas. ¿Cómo se ve Puerto Rico en el marco de nuestra América latina-caribeña? Nosotros formamos parte de esta lucha desde el principio. Betánce, Ramón Emeterio Betánce, el padre de la patria, estuvo ahí, propuso a la confederación antillana, en sus escritos quedan evidentes que él tenía el entendimiento de que somos parte de nuestra América, de nuestra América latina, de nuestra patria grande. María Mercedes Balbudo, nuestra primera mujer independentista, conspiró con Simón Bolívar. Ahí está la historia. Antonio Valero luchó por la liberación puertorriqueño de Fajardo, luchó por la liberación de México, de Perú, de Colombia, de Venezuela. Los puertorriqueños hemos estado ahí siempre y seguimos estando. Yo estoy ahí. El documental de Ayotzinapa en mí es la evidencia de que seguimos solidarios con la lucha de los pueblos. Entonces, estamos ahí, estamos ahí, seguimos ahí, seguiremos ahí porque esta es nuestra casa y por eso nos alegra mucho que nos reciban acá ustedes y escuchen y le den eco a la lucha que estamos desarrollando y nunca nos dejen atrás porque lo que hacen con Puerto Rico es lo que quieren hacer con el resto de Latinoamérica y no lo podemos permitir. Tito, Ramón Rivera, muchísimas gracias por la entrevista y ojalá que Puerto Rico camine pronto hacia la liberación. Eso va a ser así. Tengo la plena seguridad. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.